¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, secuelas de las elecciones. Un abrazo simbólico al Palacio de Tribunales, una medida que sorprendió a todos. Una multitud rodeó el Palacio de Tribunales en claro pedido de justicia a través de este abrazo simbólico. Se pudo ver algunos dirigentes partidarios. Además, muchas personas que pasaban por el lugar se sumaron a la medida, al igual que estudiantes secundarios. Pidieron transparencia y nuevas elecciones. Sigue la protesta del campo. Una mañana intensa de reuniones se registró hoy en la Casa de Gobierno entre representantes de los productores que acampan frente al Palacio de Gobierno con el ministro de Economía, Jorge Jiménez. El funcionario asumió algunos compromisos de índole tributaria con los productores en caso de levantar los cortes. Los agropecuarios no aceptaron y continúan con el reclamo. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.